¡Muy buenas a todos! Soy GreninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre el Lissing, GranCross. Y el día de hoy, chicos, os traigo ni más ni menos que una pregunta que me habéis estado haciendo literalmente todo el tiempo. ¿Vale? Así que, antes de empezar con el vídeo, me encantaría que de verdad te dejases un pedazo de like, que se agradece muchísimo, y apoya tanto a mí como al canal, al igual que una suscripción. Claro que sí, también tenéis redes sociales, arrobaGreninGain, tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido, preguntarme dudas sobre GranCross, que tire vuestras summons e infinidad de cosas más, ¿no? Y el Discord, que está muy bonito, por aquí abajo en la descripción, que somos ya casi... Lo diré, somos ya... a ver, a ver, a ver, a ver, somos... Lo estoy mirando... Casi 700 personitas, todavía falta unas 42 o así creo para ser 700, pero oye, casi 700. Ni tan mal, la verdad. Así que, nada, podéis uniros si queréis. Podéis uniros cuando queráis. Vale. Vamos ya de allá con el vídeo. Tengo esta lista de aquí favorita... Esta... Tengo vuestra lista favorita por aquí, vaya. Como bien sabéis, hice un vídeo de todo el tema del festival de febrero, que ya sabéis que es algo que prácticamente tiene que ocurrir. El banner de aniversario, por decirlo así. Así que por ahí está. Y nada, hoy vamos a hablar básicamente de... ¿Cuándo vuelve The One Ultimate? Todos vosotros me habéis estado preguntando cuándo The One Ultimate, cuándo The One Ultimate... Grenin, dónde está The One Ultimate, cuándo va a volver, tal, no sé qué, no sé cuánto, que siquiera va a volver... Y aquí os voy a contestar. Vale. En el banner de... Vamos a empezar por aquí, por el banner de... ¿Dónde está? 2021, 2022, 2022. Banner de la Reina Diane. Vale. Tuvimos a Traidor Meliodas antes. La verdad es que este año ha sido una temática un tanto distinta. ¿Por qué? Porque hemos tenido a un personaje atributo luz y a otro personaje atributo oscuridad. El año pasado solo tuvimos a un atributo luz. ¿Vale? Perdón, a un atributo oscuridad. Así que bueno. El banner de la Reina Diane, ¿vale? Fue lo que vino después, que ya es lo que básicamente comenté en el vídeo de ayer. Todo el tema del aniversario y demás. Luego nos vamos a Elizabeth de la Reencarnación, que este año estaría sustituido por The One Ultimate. ¿Vale? Que ha venido The One Ultimate. Luego vino el Meliodas del Purgatorio y demás cosillas. Una vez viendo que ha salido Elizabeth de la Reencarnación, vamos a ver los siguientes banner festivals. Vino Berserk Starosa. Siguiente banner festival a Elizabeth Luz. Evidentemente, Elizabeth Luz no iba a estar en ese banner. ¿Vale? Así que no volvió, de momento. Siguiente banner festival. Infinity Mage Merlin. ¿Vale? Maga del Infinito Merlin o como queráis llamarlo. No volvió Elizabeth Luz. Tampoco. Tampoco. Vamos con el siguiente banner. Asteam, Filo, Colaboración. Demon Cusack y Ultimate Scanner. Ultimate Scanner, The One Ultimate. Ahí ha vuelto Elizabeth Luz. Es decir, Elizabeth Luz solo ha vuelto en dos banners. En el banner de The One Ultimate. Y luego, más tarde, en el banner de Meliodas Purgatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que, evidentemente, festivals como son el atributo Luz y Oscuridad son totalmente exclusivos. Y solo los van a sacar en banners exclusivos como pueden ser los de, cuando sacan un personaje, para la redundancia, atributo Luz u Oscuridad. Por lo tanto, me da a mí que The One Ultimate no lo vamos a volver a ver hasta que saquen un nuevo banner de Atributo Luz u Oscuridad. ¿Vale? Ya sabéis que este mes toca un festival. Mes de febrero debería de tocar un festival. Mes de aniversario. Que sustituye a Reina Diane. Pues, este mes no debería de volver The One Ultimate en el banner festival. No debería de volver. Repito, no debería. Pero, ¿y si lo mismo les da por hacer una encuesta y está The One Ultimate? ¿O, y si lo mismo como esta vez han cambiado el orden? Es decir, han metido primero a The One Ultimate y luego a Meliodas, eh, traidor. ¿Vale? A Meliodas, perdón, a Meliodas traidor. No, a Meliodas purgatorio. Es decir, han sacado un atributo Luz y un atributo Oscuridad. Lo mismo les da igual ya el orden de los personajes esos y los sacan en más banners. Lo cual, eh, por un punto sería positivo para la comunidad. Porque The One Ultimate es un muy buen personaje. Y te, eh, bueno, y este punto sería el más importante para el Marvel. Que nos incitaría a tirar, ¿vale? Si The One Ultimate está en el banner, en el banner hay gente que quiera tenerlo 6 de 6. Hay gente que quiera conseguirlo porque es nueva en el juego. Y nos incitará a tirar y gastar diamantes. Eso sí. Dudo sinceramente, chicos, que vuelva con el banner de aniversario, ¿vale? A no ser que quieran hacer un banner ultra tocho. O sea, lo dudo mucho porque el banner de aniversario dudo mucho que sea un atributo Luz o Oscuridad. No creo que sea un atributo Luz o Oscuridad. Si lo es, de locos. Si lo es, de locos. Que ya quieran empezar de nuevo a meter, bueno, de nuevo. Que quieran empezar a sacar y sacar y sacar personajes Luz y Oscuridad. Para que haya una gama más amplia. Pero también lo que lo hacen unos personajes muy exclusivos. Es que hay pocos y sacan uno cada mucho tiempo. Así que sinceramente dudo que el banner de febrero vaya a ser de un atributo Luz u Oscuridad. Por lo tanto. No creo que vuelva en febrero. Luego. En mayo vino un atributo Luz que fue Elizabeth. Pero como este año lo hemos tenido en diciembre. Lo mismo se la suda. Y dice, pues venga, para mayo volvemos a repetir todo el tema del atributo Luz. ¿Sabéis? Que pasaron febrero, marzo, abril, mayo. Tres meses, ¿vale? Tres meses desde la reina Diane. Por lo tanto, en mayo. En mayo, vale chicos. Tenemos una posibilidad de que saquen lo que vendría siendo un personaje Luz u Oscuridad. Según el calendario. Y ahí sí que esté The One Ultimate. Y si The One Ultimate no viene en mayo. Pues va a venir en... Lo diré. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vendrá en noviembre o diciembre. Pero esos son muchos meses. Así que chicos. Sí. The One puede venir en los siguientes meses. Lo mismo les da por cambiar el orden totalmente. Y meter este mes de febrero a The One. ¿Vale? En el banner del festival nuevo. Para que sea un banner tochísimo y tire todo el mundo. Ya que es un banner de aniversario. O lo mismo lo hacen en mayo. Y meten el festival de The One Ultimate en mayo. En esos dos posibles meses está la vuelta de The One Ultimate. En este de febrero. Y además diciembre, enero, febrero. Han pasado como tal dos, tres meses desde The One Ultimate. Lo mismo les puede dar por meterlo. La verdad. Pero ya os digo. Si no viene ahora en febrero. Si no viene ahora en el festival de febrero. Que debería de venir por el aniversario. Debería de venir en mayo. ¿Vale? En mayo que sacaron el siguiente festival. Y fue atributo luz y oscuridad. Atributo luz. Y ya yo creo que aunque no sea atributo luz o oscuridad. Seguramente saquen a The One en el banner. Porque no van a estar tanto tiempo sin sacarlo. ¿Sabéis lo que os digo? Así que... En esos meses. Si viene ya. Pues lo mismo estáis jodidos. Porque no tenéis diamantes. Porque habéis tirado a Freya. Y si viene dentro de mayo. Pues nice. Supongo para muchos de vosotros. Porque podréis ahorrar. ¿Vale? Así que o viene ya de ya. Viene ya de ya. O viene marzo, abril, mayo. O viene dentro de tres meses. Si no viene ya. Tenéis tres meses para ahorrar diamantes. Para su vuelta. Y si viene ya. Pues mucha suerte. Si podéis conseguirlo. O si lográis conseguirlo. O cualquier cosa del estilo. Así que este sería el vídeo. De cuándo debería de volver. The One Ultimate. Que tanto me lo habéis estado preguntando. O ahora en el mes de febrero. O en el mes de mayo. Siguiendo el calendario. Pero ya sabéis que en el Marvel. Puede invertir todo esto. Cuando le salga de... Cuando le dé la gana. Vaya. Así que... No está nada evidentemente confirmado. Pero si bien teorizando. Y siguiendo una lista. Respecto al año pasado. Pues podemos ver más o menos. A ver. En mayo de 2021. Sacaron... En mayo del 2021. ¿Qué sacaron? Sacaron a Purgatorio Band. Sí. Sí. En mayo va a haber festival. Así que... Y ya os digo. En mayo fue el de 2021. Fue Band del Purgatorio. Atributo rojo. Y lo cambiaron el año pasado. En 2022. A un atributo luz Elizabeth. Lo mismo este año. En lugar de... Que Reina Diane. Que fue el año pasado. Atributo rojo y demás. Lo mismo este año. También tengo un festival. Atributo luz o oscuridad. No lo sabemos. Pero lo más seguro es que... Ya os digo. Está... Yo creo que está totalmente confirmado. Viendo los dos años pasados. O ya de ya en febrero. O en mayo. ¿Vale? Por el 26-27 de mayo. De hecho. El 20... Voy a mirar mayo. ¿Un momento? Sí. El 25 de mayo. O así. Que cae en un jueves. Actualización de la jamonesa. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya informado. Que es lo importante. Cualquier tipo de duda. Con GranCross o el vídeo en general. Podéis comentármela por aquí abajo. En los comentarios. O en redes sociales. ArrobaGraningain. Tanto en Twitter como en Instagram. Y tenéis un Discord muy bonito. Por aquí abajo en la descripción. Sin más dilación. Déjate un like que yo lo vea. Si te ha informado y demás el vídeo. Y te ha gustado. Al igual que una suscripción. Que se agradece muchísimo. Antes de levantarte. De volverte a hacer cosas. De la tarea. O de dormirte. Cualquier cosa. Déjate esa suscripción. Que yo la vea. Sin más dilación chicos. Un saludito. Activad la campanita. Para que YouTube. Os notifique absolutamente todo. Y todo mi contenido. Y nos vemos en un siguiente vídeo más. Se salen desde The Sin GranCross. Un saludito chicos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.